Oficialmente la campaña comienza el 4 de julio, el 4 de julio es el día formal en el que se abre fuego, pero ya hay actos proselitistas, ya hay publicidad en las calles, ya hay, la campaña en las redes comenzó desde hace muchos años. Lo que pasa es que la gente que ahora está aspirando a gobernar Venezuela, como que por fin entendió que la salida violenta no les daba resultado, todavía no entienden o no asumen que no tienen la masa crítica para convertirse en una opción de poder, y por eso siguen dejando abierta la posibilidad de cantar fraude. Yo les comento a todas las usuarias y usuarios que para poder tener elecciones hay un conjunto de procesos estrictamente técnicos que se llevan con relación a las máquinas, a todo el proceso, a la parte administrativa, y se realizan varias auditorías técnicas previas en las que los especialistas nombrados por los candidatos de oposición deben firmar con su conformidad, y en caso de no haber conformidad, tienen que presentar cualquier tipo de denuncia ante los medios de comunicación. Si tú eres candidato, Santiago Ernesto, y tú vas a poner a tu mejor técnico ahí, informático, él no te va a mentir. Si él dice que el sistema funciona, es el mismo sistema hoy que mañana o que pasado mañana. Una preguntita. Dime, dime. De acuerdo a la Constitución, el nombre exacto no me acuerdo, pero hay una suerte de tribunal electoral que no es un simple juicio. Acá en la Argentina, los juzgados comunes funcionan en Capital, el juzgado número uno, y en la provincia de Buenos Aires, en La Plata, el juzgado número uno en la época electoral son la autoridad judicial. Pero en Venezuela tienen más jerarquía, porque no es un simple juzgado, aunque sea un poder importante. De hecho, es un poder, es uno de los cinco poderes que tenemos nosotros, que es el poder electoral. Tiene el mismo rango del ejecutivo, del legislativo, del ciudadano, el poder moral, y bueno, el poder electoral. Es toda una estructura destinada a tener las mejores herramientas, la mejor plataforma tecnológica, las mejores mujeres y los mejores hombres trabajando, de manera que el sistema funciona muy bien. Cuando tú votas en Venezuela, tú votas porque llegaste con uno de tus dedos, hasta los diez dedos se registran, básicamente son los dos pulgares y los dos dedos índices, pero en el caso de algún problema físico, hay hasta 18 mecanismos para habilitar el voto. Cuando te da la conformidad a la máquina de que tú eres quien dice ser en el documento de identidad, el DNI lo llaman ustedes, ¿no? Sí. Ok. Cuando tú presentas el DNI y pones la huella, la huella va a decir que tú eres quien dice ser, se te habilita el voto. Cuando tú votas, tú ves electrónicamente en la pantalla por quién estás votando, pero además te dan un papelito en el que dice por quién votaste, y tú comparas el papelito con lo que decía la pantalla. Y el voto electrónico se emitió, pero tú doblas el papelito y lo depositas en una urna. La mitad de las urnas electorales son auditadas, se hacen sorteos en los centros de votación, que tienen más de dos mesas, aunque donde tienen una, esa mesa automáticamente es auditada. Te quería preguntar dos cosas. Una, si el voto es obligatorio o voluntario, y otra, ¿cuánta gente potencialmente puede votar en cada mesa? Sí, el promedio de electores ha cambiado mucho, Ernesto, porque han abierto nuevos centros. Entonces la idea es que no haya más de 450 electores por mesa de votación. La idea es que el proceso fluya. Los índices de atención dependen mucho, esto es todo un tema. Yo soy politólogo, tú lo sabes, y uno de mis elementos de formación es la sociología electoral venezolana. Aquí tengo yo bastante de qué hablar, pero no tenemos, tenemos todo, pero no tenemos tiempo. Entonces, puntualmente, el promedio de electores está entre el 75 y el 80%. Como Venezuela es un país muy polarizado, los índices de atención tienen que bajar. Ahora que esta gente decidió participar, porque siempre llamaban a la atención, y a pesar del llamado a la atención, los índices de participación eran altos, ahora yo puedo aventurar que van a ser muy altos. Pero te pregunto, el voto acá en la Argentina es obligatorio, en medio relativo. Ah, ya, 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 sí. Bueno, sí, legalmente es obligatorio, pero aquí no hay sanciones si tú no votas. Es decir, tú puedes graduarte, puedes hacer contrato, puedes salir del país, no tienes ningún tipo de sanción. Acá, hace varias décadas existía que te podían cobrar una multa, ahora supuestamente siguen, pero no. Y que podías tener problemas si eras empleado público, con tus superiores jerárquicos, o para trasladarte a otro país, o a veces incluso a otra provincia. Pero ahora eso que no me dio en el olvido, ni en la práctica, no pasa nada. Sí, bueno, en la Cuarta República, Santiago Ernesto, antes de que ganara Chávez, se había dañado tanto la democracia venezolana, y los índices de atención eran de cerca del 80%, que te ponían multa, no podías salir del país, no te dejaban salir del país si no votabas, y no te podías graduar en una universidad. Imagínate tú. Entonces era así. Y la gente no votaba, y la gente no votaba, a pesar de la amenaza. Ahora ya no hay ningún tipo de sanción. Bien. Y la votación es un sistema de democracia directa, que saca más votos ganas, no hay colegio electoral, semidirecto como en Estados Unidos. Sí, no, no, no. Es una elección directa, tú eliges por nombre y apellido, al presidente, a los diputados, a la Asamblea Nacional, a los gobernadores, a los alcaldes, intendentes, como lo llaman ustedes, a los concejales, que son los diputados a nivel de la intendencia, a los diputados provinciales, a todos, a todos. Lo que no tenemos es las PASO aquí en Venezuela. Aquí vamos directo a votar. Todos se inscriben, y no hay la primaria abierta y obligatoria, sino que todos van a una sola elección. Afortunadamente, porque esos procesos electorales, cuando son globales, son muy complicados, solo se va a elegir presidente de la República. Pero cuando es una elección global, es muy lento. Díganme, para las personas, los adultos mayores, hay que ayudarlos, porque son muchos tarjetones, son muchos candidatos, y se presta confusión. Pero el sistema está auditado. Y cuando tú tienes auditorías previas, auditorías en el acto de votar, y luego tienes auditorías posteriores, tú dices que hay fraude, y nunca presentas pruebas. Yo no entiendo cómo funciona esto, y dónde estaban esos técnicos irresponsables que tú llevaste, para que dieran la conformidad de que el sistema era in... ¿A qué hablo? Bueno, obviamente que una cosa tan compleja, según lo contás vos, con muchos controles, y un proceso que, bueno, si el 4 de julio empezará, pero en la práctica ya empezó antes, cuando, con la inhabilitación de... fundada, obviamente, de María Corina Machado. Sí, pero quiero recordarte, Santiago Ernesto, que esto fue hace varios años, que esto no fue un capricho de... 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 esto tiene años ya, que ya está inhabilitado. Gracias. 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 Gracias.